mis amigos y amigas buenos días a todos bueno espero sean buenos porque nos dormimos anoche como a las dos y media de la mañana y a las cinco nos teníamos que levantar así que ya andamos aquí despertitos ya como escuchan la cafetera ya está todo lo que da para poderme levantar porque aunque ando despierta ando despierta pero nada más que yo sé que en un rato me va a entrar el sueño así que andamos acomodando las cosas para irnos ya vamos en camino pero yo creo que la siguiente nos vamos a levantar desde las cuatro de la mañana duramos una hora en salir de la casa y eso que ya teníamos todo arreglado y hasta desayunamos ya son las seis y media de la mañana pues se nos levantamos a las cinco y luego para que que salimos eran las seis ya llevamos mayor un camino así que la siguiente nos levantamos más temprano miren ya va todo el grupo aquí digan hola 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 llevamos todos listos desayunaditos agarramos a estos hamburguesistas de hamburguesitas de mcdonald's que trae un huevito que eso y sausage así que eso fue lo que desayunamos y estamos listos para seguir en camino otro buen rato y luego llegar a bañarnos con agua bien helada vamos a tratar de ir a un lugarcito para que se llama slide rock aquí en sedona para ver si podemos entrar pero lo que he escuchado por lo del virus están permitiendo solamente una cantidad así que espero y la hagamos a tiempo hay de decir en sus mago guas clas de que no esto va va a ir a ver con un saludo un saludo Pues les tengo malas noticias que llegamos al lugar donde está, que se llama Slide Rock, que es donde hay agua y se resbala uno por la piedra que está allá súper resbalosa y plana. Pero como les digo, hay un cierto cupo, así que no pudimos meternos. Quedamos dos carros antes de donde cortaron la línea. Así que nos vinimos a otra caminata aquí en el bosque. Dejen, miren, déjenles enseño que lindo está. Miren, aquí voy entrando. Para acá está el estacionamiento. Ahí se miran los carros. Y luego aquí es donde entra ya uno a la caminata en el bosque. Y miren qué árboles tan preciosos. Y se puede escuchar el agua ahorita. Si escuchan el ruidito del agua, tan lindo, tan relajante. Perfecto. Y creo que me abandonaron todos. Como me quedé grabando poquito acá atrás, creo que me abandonaron. Miren qué belleza. Andar en la naturaleza. Creo que entraron por aquí. Aquí miren un caminito. Creo que se metieron por aquí porque no los miré que... Sí, allá están abajo. Mira, allá anda un oso grabando. Miren qué belleza. Esto es lo que me gusta. Aquí soy yo feliz. Andando en la naturaleza, en el mero yerbajal. Es donde yo ando contenta. Oigan, este cierrilla. Se siente como cierrilla. Miren. Nada más. Tiene muchas espinitas. Lo bueno que nada más lo va arañando a uno en la ropa. Y de vez en cuando en la piel. Pero está bien. Esto pasa por salirnos del caminito. Pero miren nada más qué belleza este lugar. Ahí anda toda mi familia de osos. Miren, mi princesa se anda divirtiendo. ¡Hola! ¡Hola! Sí, ponlo en mi bolsillo. Ya me va a tocar pasar por el puentecito. Allá era donde andábamos abajo. Se siente uno que insignificante tan chiquititito. Comparado a estos monstruos que están aquí. Miren nada más. Miren, mis amigas. Ahorita estoy parada abajo de un árbol de manzana. Y pueden saber que es un árbol de manzana. Porque así son los árboles de manzana. No se crean. Estamos risa y risa de que hay un video en línea. Donde un hombre dice exactamente lo mismo. De que este es un árbol de no sé qué en qué. Y pueden saber que es un árbol de esto. Porque así son los árboles de esto. ¿Y qué aprendimos de ahí? Nada, nada. Así que miren. Déjenle enseñar. Está precioso aquí. Les digo que queremos traer a la chiclecito cuando está lleno de manzanas. Ahorita hay mucha manzana chiquita. La chicle ya se comió una y otra. Están ácidas, pero están súper chiquititas. Miren. Deliciosas. Parecen chivos estos niños. Ovenados. Miren nada más. Anda uno trepado allá. Mira. Mi preciosa. Aquí está mi bebé. Anda come y come manzanas verdes. ¿Están buenas? ¿Sour? Están ácidas, dice. Hasta que por fin las saco de la casa, ¿verdad? Ya las tenía tatuidas de estar ahí metidas todo el tiempo. Ya nos hacía falta una salida de estas, la verdad. Y yo que quería ser arqueóloga de chiquita. Miren nada más. Ahorita ando en las ruinas. Y estamos junto a la agua. Porque ahí la oigo. Miren, para acá llegó la agua. Se oye como que va corriendo otro arroyo. No creo que es el mismo. A ver. Miren, es otro arroyo. Miren, un venado. Un precioso venado. Llegamos al arroyo otra vez. Miren, ya cayó uno al agua. Va todo mojado. Llegamos a mí. Voy a ponerlo en mi pocket. Ya cayó el chivo, es el agua. Ya tienes frío. ¿Cómo vas a ir a ir a ir, estúpido? Vale, apuesto que va a azotar otra vez al agua. Ahorita que trata de brincar para acá. Be careful with your phone. Espera, espera, espera. Ok, I want to see you fall. Ok, go. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Come on, give your mom content. Dice mi sobrinito Dale a tu mamá contenido Está hermosísimo, ¿verdad? Andamos en el mero cañón Entre las montañas Super divertido Miren, el agua está heladísima Les digo que me traje chanclas Porque me quería mojar los pies Miren, estos niñitos Se andan metiendo ahí Es como un cuarto Pero está dentro de esta piedra Que está aquí ¿Qué es este lugar? Como pueden escuchar el eco Estos chiquillos Están con sus loqueras Es que miraron un video donde No sé si han mirado la película de Frozen Donde la mamá hace un llamado como Y si lo hacen la gente Le responde a uno Alguien le contestó Lo queríamos hacer Y que alguien contestara Y si, alguien sí contestó Por allá no sé dónde Miren, llegamos a otro cañón Y está cañón, mis amigas Miren nada más lo alto que está Hasta allá se miran las piedras Dan hasta ñañaras o nervios De estar aquí parada abajo Miren nada más lo alto que está Miren nada más lo alto que está Ahorita me dejaron a cargo del palito La que trae el palito Es el que manda ahorita en el grupo Es el que les da palazos a los demás en la cabeza Si no se están portando bien Miren qué preciosa Muchos han de pensar que a lo mejor estamos locos Que nos encanta la naturaleza tanto Pero es que no hay nada más bello que esto Simplemente el andar acá afuera Relaja Revive Está bellísimo Miren Aquellos No, I'm the one in charge with the stick I get to smack everybody on the head If they don't listen Dice mi niño que ahora yo parezco Moisés Con el palito Dice si estoy mojando mis zapatos de Walmart Sí, así que Un par para mojar Y ahorita todos andamos bien mojados Y luego un par te quito en el carro Ay, qué rico se siente Está frillita el agua ¿Les platico una historia? Una vez ya vinimos a esta caminata O este trail Como le dicen en inglés Es una, nada más una caminata Que da una por el bosque Esta caminata puede durar hasta 6 horas Y me acuerdo que caminamos 3 horas para arriba Cuando la chiclecito estaba más chiquita Así que entre mi esposo y yo La cargábamos Nos tomábamos turnos para cargarla Caminamos hasta arriba 3 horas Y cuando llegamos arriba Íbamos bien cansados Porque hay subidas Hay piedras Donde tiene que subirse uno Y para cuando llegamos arriba Ya no queríamos bajarnos para abajo Veníamos bien cansados Y la bajada, amigas La bajamos tan rápido Que hicimos yo creo Como una hora y media A mitad del tiempo Que bajamos casi corriendo Porque ya no queríamos estar aquí Andábamos enfadados Cansados Era más por el cansancio De haber subido hasta arriba Me acuerdo que los chiquillos dijeron Nunca más Nunca más volvemos a esta caminata Y ahora que nos pusieron en cuarentena ¿Quién creen que la pidió? Los chiquillos De venir aquí Así que Ahora sí saben lo que es bueno Que ya que nos encerraron a todos Ahora sí quisieron regresar aquí Pero quedaron traumados por años De más que no querían venir para acá A caminar un ratito ¿Me escuchan? Lo relajante que se oye el viento La naturaleza es lo mejor del mundo Lo mejor que nos pudo haber dado El eterno para relajarnos Es simple hecho del viento Corriendo entre los árboles O los pinos Suena tan bonito Lo amo Como chango en la jungla Bien feliz Esta es la vida Lo que no cuesta nada Es lo mejor del mundo Miren nada más Ah no Si nos costó Nos costó 11 dólares la entrada Este lugar se llama Westport Trail En Sedona Precioso Para los que viven por aquí En Arizona Se lo recomiendo Y si no viven en Arizona Y quieren venir también Recomendado Pasa uno bastantes arrollitos Al hacer la caminata Es lo máximo Pero Tráiganse tenis Que pueden mojar Para que así se puedan mojar Los pies Bien rico Ya se cansó Pero tiene hermanos Grandotes O sea Un burrito Que la cargue Eso pasa Cuando uno Es la La chiquita De la casa Todos la cuidan Pues ya terminamos La caminata Esta Ya estamos de regreso En Retroca Y ahorita vamos a ir A que mi esposa Compre algo de comer Porque no quiso comer En la mañana Voy a comer Este güey Terminamos todos asoleados Porque hay un pedacito Donde si hay Si No hay tanto árbol Pues y si se asolea Un poquito uno Pero de que estuvo Bellísimo Estuvo bellísimo Ya nos enfadamos Miren Quede bien coloradita Pues bueno Aquí les dejo Este video De la caminata Que hicimos Y Ahí les sigo grabando En el siguiente Episodio De cuando lleguemos Al lugar donde vamos a acampar Adiós amiguitas Besos Adiós 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 Adiós